Defensivo el equipo de Metapan y aún así la tiene que tirar Colorado ¡Oh! ¡El triple de Colorado! Sobre lo último dándole la victoria a Metapan El jugador del partido, el MVP, José Colorado Así es por lo que significó cada triple en los últimos segundos Este señor lo hace, mire que calidad la recibe ... La posición ako a Metapan Cuando metan a Colorado Trata que hasta la açıl de Metapan Regalado colorado ¡Eh prolifis! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!